¡Bibi Bicac! ¡Te presentamos a Zoomer Kitty! Si le acaricias la mejilla, Kitty ronronea de verdad. ¡Es tan adorable! ¡Se mueve como una gatita! ¡Y le encanta saltar y seguir en mi mano! ¡Es la gatita interactiva más dulce! ¡Zoomer Kitty es de Bicac! ¡Llena de vida, llena de personalidad!